El estadio Atanasio Girardot se tiñó de rojo con una pequeña mancha matecaña para la final de ida del fútbol profesional colombiano que congregó a 42.910 espectadores en el máximo escenario del balompié antioqueño. Luego de un inicio muy cerrado y con dudas para ambos equipos, al minuto 37, el goleador de Independiente Medellín, Diver Cambindo, abrió el marcador luego de una jugada llena de potencia e inteligencia que le permitió convertir el 1 a 0. La reacción del Pereira no se hizo esperar y tres minutos más tarde, Leonardo Castro, un exjugador del equipo rojo de Antioquia, definió con talento individual tras una jugada colectiva para conseguir el empate. En la segunda parte hubo opciones claras de lado y lado. La más contundente ocurrió después del penal a favor de Medellín que el árbitro Carlos Betancourt sancionó a instancias del VAR. Andrés Cadavid cobró y el arquero Harlen Castillo atajó de manera notable. El mismo arquero Castillo se erigió como la gran figura del primer partido de la final luego de atajar un cabezazo a Luciano Fons en la última jugada. ¡Han empatado en el Atanasio en un partidazo! ¡Qué final! ¡Qué final! ¡Qué final! ¡Gracias!